¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? ¿Más relajados? ¿Más tranquilos? ¿De repente por ahí alguna molestia? Take it easy, ok? Take it easy, baby. Relax, relax. Ahora sí, vamos con los elementos de tierra. ¿Quiénes son? Tauro, Virgo y Capricornio. Los elementos de tierra son un grupo de personas, de seres humanos, de sentimientos como que más pensando siempre en el lado profesional, laboral, comercial. Siempre queriendo abrir algún tipo de negocio, emprendiendo algo. De repente a veces son un poco más dejados con el lado sentimental. Cuando se apasionan los elementos de tierra, el problema es cuando se les calienta la cabeza por alguien, es tan bien como que se amarran demasiado, se obsesionan demasiado y llevan vidas, una vida sentimental con muchos problemas. Ya sea Tauro por lo posesivo, Capricornio por de repente dejarse llevar por el lado más sexual o de repente Virgo que solamente es como que toma a alguien y piensa que ya de su poder. Entonces la posesión y es más brusco de los tres elementos que acabo de mencionar es el más brusco. Así que hay que cuidarse mucho. Hoy día sobre todo el 26 de febrero, elemento tierra, de no cometer errores, de no ser prepotente y dejar botar esa ira interna que siempre te gobierna. Vamos con los amigos de los amigos de elemento tierra de Tauro. Cuando sale un rey de copas no me dice mucho, pero me habla de una visita inesperada o conversaciones con alguien mayor. Pero aquí sobre todo para los elementos de Tauro habla de un hombre coquetón, mujeriego y pareciera que en el lado sentimental Tauro estás con muchas dudas, muchos problemas, alguna situación que por ahí te incomoda o también dudas sobre tu relación. Mientras que los elementos de Virgo, de tierra Virgo salen con el colgado. ¿Qué está pasando con la salud? ¿No estás durmiendo bien? Mira las espadas de un momento a otro. Parece que en un viaje te han hecho algo. Cuidado con la brujería. Porque acá me está hablando que en un viaje te han hecho algo y como que de repente te han echado algo, te han dado a comer o cuidado con lo que puedas haber hecho tú de repente metido en cosas que no debías. Pero acá la salud este fin de semana va a estar un poco sobresaltada. Mientras lo que Capricornio sale el tres de espadas y se toma buenas decisiones. Mira, esto significa justicia, tendencia, problemas legales, judiciales, alguna denuncia, algún conflicto y arcano mayor salió pegado de otra. Cuidado porque hoy día si te veo en la comisaría, una denuncia, algún conflicto, algún pleito, toma buenas decisiones. Por favor, Capricornio, porque te veo que estás en tus andanzas nuevamente, jovencita, señora, no cambia, no cambia usted. Pero bueno, ni modo, ya regreso con los amigos, los últimos, de aire. Así que no se muevan. Gracias.